Música Todas me quitan, mi forma de ser Todas me quitan, mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Pero en la acción, te lo necesites Que para el amor que sentimos, no hay fronteras de edad Música Que nos amamos igual, a Dios lo sabe Que nos queremos, que nos amamos Que importa la gente si somos tu y yo Que nos queremos, que nos amamos Que importa la gente si somos tu y yo Música Música Todos me quitan, mi forma de ser Todos me quitan, mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Música 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 Música